Kiosco El Bronco se va a moderar, este fin de semana, nos cuentan, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, volvió a ganarse las críticas de la clase política local al afirmar que, no le va a hablar nunca, a la coordinadora del próximo gobierno federal en el estado, Judith Díaz Delgado. Ello, luego de que Doña Judith declarara que esperaría a que fuera el mandatario quien la buscara para entablar comunicación, que no me espere, para mí no existe ese tema. Todavía no es presidente Andrés Manuel López Obrador, y a mí no me ha comunicado nada. Punto, expresó a pesar de que el tabasqueño ya recibió su constancia de presidente electo. Y aunque, nos aseguran, Don Jaime intentó moderar su discurso asegurando que, estos son tiempos de amor y paz, y que de ser invitado, acudirá al foro de consulta hacia el Pacto de Reconciliación Nacional, previsto para el 18 de septiembre en Monterrey, pocos creen que El Bronco realmente esté dispuesto a moderarse. El ombudsman que va para fiscal en Michoacán, nos platican, quien parece ser el gallo en el Congreso Estatal para ser el nuevo fiscal general es el ombudsman local Víctor Manuel Serrato. El motivo, nos señalan, es que las diferentes bancadas consideran que Don Víctor cumple con el perfil imparcial necesario para revertir la idea de que podría elegirse a un fiscal carnal. Lo anterior, nos aseguran, cobra mayor sentido, luego de que el mandatario Silvano Aureoles afirmara que no habría presiones para la designación de esta figura. Así, nos comentan, el ombudsman estaría estrenando puesto antes de septiembre, cuando termine la actual legislatura. Habemos en cargo por nueve años, celebraría Don Víctor. Habiadores meten en aprietos a Edil de Parras El alcalde de Parras de la Fuente, Coahuila, Evaristo Madero Marcos P.V.M., se encuentra en el ojo del huracán, debido a que varios auditores llegaron desde la capital del estado para revisar las arcas municipales donde, hasta el momento, han detectado decenas de aviadores que cobran entre 5.000 y 40.000 pesos mensuales. Una de las principales beneficiadas, nos detallan, es su esposa, Elisa Murra, quien recibe 50.000 pesos por ser presidenta del DIF municipal, pero sin realmente cumplir con el encargo, según las acusaciones de algunos regidores. Además, nos hacen saber, varios de los aviadores son empleados de la empresa Autotransporte Madero Marcos S.ADCV, propiedad del munícipe. Señalamientos que, nos comentan, no son nuevos en la administración de Don Evaristo. Alcaldesa, en conflicto con Huixaricas, nos cuentan que la alcaldesa de San Blas, Nayarit Candillescas, se ha metido en un conflicto con las comunidades Huixarica y Cora del Estado porque nuevamente fue quemado su centro ceremonial en la playa Isla del Rey. Y aunque, nos dicen, aún se desconoce quién o quiénes provocaron el siniestro, varias organizaciones le echan la culpa a las autoridades municipales, pues por acción u omisión de quienes se deberían encargar de la vigilancia, el centro fue vandalizado por segunda ocasión. Lo más grave para ellos, nos dicen es que Doña Candine y Pío ha dicho, fuente, el universal.